¿Qué onda gente? Espero estén muy muy bien hoy, bienvenidos a un nuevo episodio de The Evil Within 2 Yo sé que estos días no lo había traído, pero es porque quería terminar, estuve jugando bastante el... Lo que era... Wolfenstein, The Old Blood, quería terminarlo, subirlo al canal y todo para estar preparados para el viernes Y poder grabarlo bien y todo sin la presión de que todavía no acaba de subir el otro, ¿no? Entonces sí, por eso, no he estado subiendo Within Pero bueno, vamos a seguirle Nos quedamos en esta casita después de... Después de estar con la mujer esa fantasma, un bunker fantasma Así que... Ciérrate Gracias Así que vamos a seguirle, ¿no? Ya No creo que haya nada nuevo Soldado muerto No creo que haya aparecido nada Pero esto... Había tirado una, le tiré una con la... Con la mujer, según recuerdo Ok, esto está bien ¡No, no, no! No me la quería poner todavía, pensé que para abajo tenía una escopeta Yo creo Que lo que voy a hacer Así está bien Así está bien Venga A ver, ¿a dónde tengo que ir? Ahí estamos Ya estamos cerca de esta señal Aquí está lo de las piezas ¿Esto qué es? Esto es el refugio Ok Vamos aquí, ¿no? Vamos aquí Luego a lo de las piezas Y luego a la de acá Me gusta Me gusta la idea, la verdad A mí me gusta la idea Pero no sé si a los... A los monstruos les vaya a gustar la idea Tenía que... No sabía que tenía volumen en la tele Supongo que esto va a ser lo mismo que... Que en el garage anterior que me metí No, se va a cerrar Va a despertar Se va a despertar ese Browler Ese Browler Y me va a querer matar ¿Quién sabe? No se quiso despertar el Browler ¿Hay más cosas ahí o qué? Dije, ¿qué es lo que me está marcando ahí? Hay una señal Pero es para allá, ¿no? ¿A dónde se...? No, esto es otra señal A ver, ahí hay Me da miedo que se levanten todos esos güeyes ¿Es este el que...? Ok Este era el que me ha marcado Ya, se tenían que empezar a levantar, ¿no? Bueno... No, no... ¿Qué? What? Güey, ¿quién me está aventando? Esa mujer trae... Trae molotovs, cabrón What the fuck ¿Por qué trae molotovs, hello? ¿Qué está pasando ahora? A ver ¿Qué? 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 O sea, ¿cómo? Esa es la casa de la señal, ok Esa donde salió No, 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 no Es esta Es esta de aquí Así va a estar pasando con ella Va a estar apareciendo ahí, supongo hasta que... Un momento me enfrente con ella y la mate, ¿no? No sé a dónde se haya ido Yo no tengo mucha vida Espero sobrevivir así Vamos ¿Dónde está, güey? Lo que quisiera saber A ver ¿Cómo voy a conseguir suministros y todo? Si todo está inventado Quiero saber dónde tengo que ir, ¿o qué? Quiero saber dónde tengo que ir o qué ¿Saben lo que voy a hacer? ¿Saben lo que voy a hacer? Voy a crearme algo de medicina No pienso arriesgarme que me mate Está rondando Se está rondando aquí al ladito Creo que por ahí tiene que estar la entrada ¿Vienes a mí? Vienes a mí Sí, vienes a mí ¡Ya vete de ahí! Por favor Que a donde yo me esté moviendo continuamente va a estar viniendo Supongo y quiero creer que es así Su mecánica A tu madre, güey ¿Qué invento? O sea, ahorita no puedo usar eso Sí 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 No, no, no Bye, 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 bye Me traigo cruce toda la casa así volando Todo bien Me he ido a encontrar rápido una entrada a este lugar, eh ¿Cómo te conseguís? Tampo de esas cosas Eso debería estar Estoy tratando de ver dónde quedó Tiene que haber una forma de entrar aquí Pero no la encuentro Y eso me tilté bastante Ey, 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 tranquilo cabrón Es que puede venir la loca cabrón No, 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 no No, no, no No, no, no No, quería ver si me podía agarrar y así vuelo y subirme y no. Allá, aquí donde estábamos, están las piezas que necesito y por andar corriendo no me di cuenta. Hola, verga. Está atorada, supongo. No se mueve, o sea, pasé por ahí y no se estaba moviendo. Creo que sea toro. Digo, creo, ahorita me voy a acabar sacando un pedote. A mí me vale ver que estés ahí afuera. Mira, yo voy a abrir aquí, mira. Estoy loco yo, mira. Qué güey. Qué güey. ¿Me llevo en pedo? ¿Qué pasó? Oh, pasó que se durmió, güey. Ok. Su chingada madre. Pasó que estaba dormida. No, estaba trabada. Lo que yo quiero saber es dónde están esas piezas de francotirador que no encuentro, güey. A ver, aquí hay una cosa que no encuentro en la entrada. Así que yo creo que vamos para acá, ¿no? Estamos perdiendo mucho tiempo. Me gustaría regresar ahí. Después voy a regresar por lo del rifle. Pero por lo pronto... Voy a la otra parte, güey. Ahí está. Todo se arregló. Ok, entonces... No sé si es lo mejor que se haya arreglado. Porque ahora ahí hay un zombie, güey. O sea que... Mira, ya no están las... ¡Ok! Cuando me salga esa mujer, lo que tengo que hacer es buscar una salida simplemente con su sombra. ¿Qué verga es eso? ¿Qué es eso? Güey, what the... Dudo mucho que pueda ser un ataque furtivo, la verdad. Además se ve que suelta como veneno, ¿no? Siento cuidado a gritar y va a despertar a todos los muertos que están aquí al lado. Una cosa así. ¡Oh, sí puedo! Y ya. Y ahora se va a volver loco y me va a querer matar. ¿Qué les dije, güey? ¿Qué les dije? Ya sabía, cabrón. Es que ya sabía que algo así iba a pasar, ¿eh? Yo ya sabía. Es que... Aléjate de mí. ¡Oh, su madre, vato! Güey, tengo una puntería del asco. Ok, eso estaba en su cuerpo. Me va a matar. Estaba en su cuerpo el tiro, güey. Estaba en su cuerpo, güey. La mira. No le hizo nada. Ya sabía. Se veía luego, luego que cuando lo atacara se iba a enojar, se iba a gritar. Iba a levantar a los muertos que estaban ahí al lado. No por nada había cuatro muertos ahí. No por nada. ¡Ay, Dios! Pero bueno, lo puedo hacer de ataque furtivo de... Le conecté dos escopetas, uno lo fallé. Se murió. ¿Dónde estoy, güey? ¿Dónde estoy? O sea, todavía no pasó... No. Todavía no pasó lo de la mujer, cabrón. ¿Dónde está? Ahora tengo que correr de estos güeyes Aquí está el güey que avienta molotovs ¡Corre, pato! ¿Por qué te has parado, güey? Luego vengo por las plantas, bye Buenas noches Ahí hay una de esas cosas, güey No quiero ir ahorita por allá con él Vamos a lo de la resonancia Ok, ese dato está muy grande, ¿no? Flecha eléctrica Esta flecha de ballesta libera una corriente eléctrica Que enlaza Descargas de enemigos en enemigos Ok Necesito Esto es para Aquí le tengo que tirar una flecha eléctrica Necesito la ballesta ya, eh Esa arma principal, así primordial de este juego Ok, este pedo es por acá Exactamente a dónde corría ahorita Me la llevé muy lejos Creo que una vez que me vio Y la perdí Fue cuando se fue O los hubiera matado De hecho, ahorita que maté esta cosa No me hubiera muerto Si hubiera atinado mis Mi... ¿Cómo se llama este pedo? Mi... ¿Dónde estaba eso, güey? No lo vi Mis botellazos Si hubiera dado bien los botellazos Los mataba Digo, creo que ahorita se fue Nada más cuando me vio Y me la escapé ¿Dónde está? ¿Dónde está? Hola Voy a tratar de que me vea Y correr Tampoco me quiero acercar tanto ¿Entonces qué tengo que hacer para que se escape? O sea, para que se vaya la mujer ¿Rezarme de donde venía? Tal vez ¡Ey! Ok, me vio justamente cuando estoy cansado Y eso no Ok, sí, me tengo que regresar por donde venía Para Escaparme Qué sencillo es que aparte de ella, ok A lo mejor voy acá No sé, güey Si supiera te diría Llevo 28 minutos Valiendo verga, güey A ver A ver En su siguiente vuelta para ella la mató Llegó muy rápido, ¿no? Pensé que se iba a voltear A la izquierda oigo a otro No, agárrala Gracias Ahí está Ahorita en un rato tengo que ir a Ok, ahí es la señal Tengo que ir a la Con O'Neill A su refugio Para Para mejorarme Con gel y eso Aquí adentro ¿Cómo voy a conseguir suministros Si todos está infectado de esas cosas? Mierda ¿Cómo voy a conseguir suministros Si todos está infectado de esas cosas? Eso debería bastar No van a salir de aquí, mierda James, aquí Ryan Adelante Encerré un puñado de esas cosas En la sala que hay bajo el taller Ahora me dirijo a la oficina de tu mismo James ¿Me escuchas? Mierda ¿Hay un depósito de suministros debajo? Tengo que ir ahí Mmm No suena muy bien Una nueva señal James ¿Dónde demonios estás? Mueve el culo hasta la oficina de turismo No lo vas a poder creer Hacia la oficina de turismo A ver, oficina de turismo Está hasta acá Yo primero voy a ir acá Acá O sea, primero voy a hacer todo eso Y después a la oficina de turismo A ver, esperen Ahorita vemos eso ¿Qué? Hay una nueva resonancia Ok, supongo que se tienen que poner verdes ¿No? Ok, la segunda y la cuarta No sé Tengo c bigger Hace Bueno, me acaba de ponerlo Hot ¿No me acaba de subir un puso así? Osea Te doy un escopetazo y me tiras Me tiras el vergazo, wey, neta Dude, for me Me estoy encabronando Es increíble Que la escopeta sea demasiado No se le expandan tan fácil Las balas Osea, ahí debió haberse expandido la bala Y darle algo, wey No le dio nada No le dio nada Se sale el suministro de la verga, wey ¿Qué es esto, cabrón? No hay nada, wey, aquí, wey ¿Quién? ¿De dónde? ¿De dónde salió este, wey? ¿De dónde salió, wey? ¿De dónde salió, wey? No, en serio, ¿de dónde salió? Clavos Necesito tres botellas Necesito más Nada más hay uno Si nada más hay uno Puedo ir Tranquilos, no pasó nada ¿Por qué la música? No hubo nada En el taller mecánico, wey Nada Muerte y destrucción Nada más Pero en sí, nada que dijera ¡Woo! Padre Vamos a... Al taller de allá Se supone que están las piezas del sniper Aquí ya necesito arreglar ese sniper Bueno, que va a estar Vamos a ver el pelado ese venenoso Que grita Ok Sí, ahí suena ¿Qué? ¿Qué? Nada más ¡Ah! 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 Le voy a hacer ataque furtivo como quiera Porque es daño Por favor, wey, por favor Dos escopetazos Se muera con dos, wey ¡Suscríbete al canal! 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 Bye Dios, sant Necesito esas piezas Siento Voy a esperar a que regrese a su spot Y lo voy a Le voy a hacer lo mismo que la primera vez Voy a esperar a que dé la vuelta hasta acá Y lo voy a mover atrás de ella O de él, no sé qué sea Tal vez es un eleya Ella, él Ya ven para acá No vayas por allá, santo Dios Todavía queda uno tirado No sé si lo puede levantar también Pero esperemos que no Son como que muchos cuerpos pegados, ¿no? No, esta cosa ¡Orale! f**k bro oh dios todavía levantó a otro wey que miedo cabrón levantó todavía a otro muerto de ahí wey ay dios, y uno y uno la maté fueron dos escopetas, dos escopetas se necesitaron no pensé que me fuera a bajar ah mira no pensé que me fuera a bajar tanto el el ácido ese, de repente me bajó toda la vida me bajó el golpe del ácido pero de repente se me bajó toda la vida por estar tan cerca no pensé que me ajó toda la vida por no pensé que me bajó la vida y no pensé que me bajó todo Creo que puede abrirlo lento Y matarlo Porque además está de espaldas Pegándole esa madre Cartuchos de rifle ¿Dónde están mis piezas de rifle? Ajá, mis piezas Aquí están, gracias Vamos a arreglar el fusil de precisión Vamos a arreglar el fusil de precisión Let's go Sí, no me importa Voy a crear Yo sí, ¿no? No sé para qué sirva No sé si realmente Me convenga gastar tanta pólvora en balas Mejorar, podemos mejorar La escopeta yo creo que la voy a mejorar Se ven O sea, ya quedo Bajaramos un poco las armas Queda bien Queda bien Tenemos el sniper Estaba pensando si meter esto en las botellas Pero las botellas son útiles Para tenerlas hacia la mano rápido Y el sniper no creo que necesitarlo siempre O sea, no creo que siempre vaya a estar usando sniper Va a ser en ciertos momentos Pero bueno gente Hasta aquí vamos a dejar este episodio Un episodio algo largo Donde realmente no hice mucho Me estuve muriendo Pero pues Había aprendido del juego todavía No me lo sé No sé muy bien cómo pelear Contra ese tipo de enemigos Todavía el del Este del ácido y así En fin Espero les haya gustado Ya saben que si les gustó Pueden seguirme en Twitter y Facebook Para saber todo Todo lo del canal Si quieren comunicar conmigo Twitter, Facebook Aquí en los comentarios Lo pueden hacer Y nos vemos en otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!